Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quiero agradecer la presencia en este importante evento de las muy distinguidas personalidades que nos acompañan de otros países y que dan realce y, por supuesto, dimensión de los trabajos que aquí se van a realizar. Al miembro del partido de los trabajadores de Brasil, muchísimas gracias. También al director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electora en Argentina, muchísimas gracias. Por supuesto, al director de la sede subregional de CEPAL en México y pedirle, señor director, que a la secretaria ejecutiva le dé todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, como siempre, y, por supuesto, nuestra gratitud por este mensaje que acaba de dar de aliento y, además, yo creo que pone en la justa dimensión lo que vale el trabajo que se está realizando en la Ciudad de México en el marco constitucional como referente de América Latina. Así que, por favor, sea usted tan amable de hacerle llegar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Quiero reconocer en todo lo que vale la organización de este evento y el trabajo que ha realizado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para coordinar con CEPAL la culminación de esto, que fue el resultado de una plática con Alicia Bárcenas, con su equipo y con otros integrantes de equipos de trabajo en Quito recientemente en la reunión de Habitat y que se mostró un gran interés, debo decirles a ustedes, gran interés de toda la región, de toda América Latina, por los trabajos a realizar en esta, la primera Constitución o el diseño de la primera Constitución de la Ciudad de México. Saludar a todos y cada uno de los diputados y diputadas constituyentes que nos acompañan el día de hoy en sus diferentes encargos, tanto de coordinación como de dirección de grupos parlamentarios y, por supuesto, de los trabajos que hoy se realizan. A todos ustedes nuestro reconocimiento. Y lo mismo a mis compañeros de gabinete, de gabinete empleado. Quiero agradecer la participación también de los redactores que hoy nos acompañan, varios de ellos y de ellas, de este proyecto que fue enviado a la Asamblea Constituyente, reconocer una vez más todo su compromiso, su trabajo permanente para lograr en tiempo y forma este documento que hoy sirve de base para la discusión. Me parece que el debate es absolutamente necesario. Se ha estado hablando mucho de los puntos encontrados, a veces de debates álgidos, pero también se han reconocido y hoy hay que recordar consensos muy importantes encontrando puntos de coincidencia. Me parece que todos y cada uno de ellos, apuntando a un eje fundamental que es lo que nos ha inspirado en los trabajos de la Reforma Política de la Ciudad de México, que es el derecho a la ciudad, el derecho a una mejor ciudad y, por supuesto, la consolidación política de la referencia de nuestra capital de la República. Hoy tenemos una realidad. Esto ya se logró. Esta reforma política ya existe. Se buscó durante muchos años, en muchos ejercicios de gobierno. Hoy es una realidad. Ahora lo que sigue es culminar con los trabajos de esta, la primera Constitución. Y qué bueno que sea así dentro de esta pluralidad, tanto de su conformación como ahora este foro que vendrá seguramente también a alimentar esto que es un andamiaje jurídico muy, muy importante para todos nosotros. Quiero agradecer a los países que van a participar en este importante foro. a Argentina, a Brasil, a Francia, a Guatemala, a Perú, a todos y cada uno de ellos sepan que su estancia en la Ciudad de México, además de que les damos la más cordial de las bienvenidas, será muy provechosa, será muy importante en los trabajos de la capital del país. No es un tema coyuntural, estamos hablando de una transformación, de una transformación política del mayor calado. por eso es que reconozco a todos y cada uno de los que están participando dentro de una gran pluralidad, desde juristas, artistas, politólogos, hombres de Ciudad de la Ciudad de México, mujeres de la Ciudad de México, a todos ustedes mi mayor reconocimiento. Celebro los resultados que se han alcanzado, el avance que tiene hasta ahora. Sé que se está trabajando contra reloj y contra un plazo, pero más allá del plazo y más allá de esos términos, lo importante es la construcción de este andamiaje jurídico y, por supuesto, mejorar todas las condiciones de una vida democrática que apunte hacia la igualdad, hacia ese anhelo de una sociedad mucho más igualitaria. Se ha trabajado y se ha convocado a toda la ciudadanía desde que se preparó el proyecto. Lo hicimos a través de todas las formas, a través de plataformas digitales, a través de entrevistas directas, a través de convocatorias a universidades. Más de 500 mil personas registradas puntualmente y fehacientemente han participado en estos trabajos. Hoy reconozco a todos y cada uno de ellos, a los hombres y mujeres de siempre que nos acompañan aquí también, políticos, luchadores sociales, que han estado trabajando permanentemente para lograr esta transformación. A quienes se suman de las nuevas generaciones a dar impulso también a esto que va a ser una gran transformación de nuestra ciudad. A este legado que ustedes, con su trabajo, con su dedicación, dejarán a la Ciudad de México todo mi reconocimiento. Un derecho a la ciudad, un derecho a la buena administración, un derecho a la educación, los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, los derechos de una ciudad que clama eso, que se reconozcan sus derechos y su importancia. Eso es en lo que estamos trabajando, identidad, seguridad jurídica. Muchos son los temas, muchos el trabajo, pero estoy seguro que se va a llegar a buen puerto y esta va a ser una gran oportunidad para que se vuelva a discutir, para que se agreguen otros puntos que están siendo observados. Y vale la pena hoy señalar lo que decía Alicia Bárcenas, se está observando en toda América Latina, se está observando en el mundo lo que se está construyendo aquí en la Ciudad de México. Esa es la importancia que a veces dentro de nuestros trabajos locales, dentro de lo que son las paredes propias de lo que hoy es la sede de la constituyente, se puede perder la dimensión. Pero sepan ustedes y tengan la seguridad de que esto se está observando en toda América Latina y yo diría en todo el mundo será tema de conversación. Otra vez mi reconocimiento. Quiero dejar constancia aquí de mi reconocimiento a Alejandro Bustos, del Partido Verde Ecologista, al Maestro Batis, de Morena, a César Camacho, del PRI, a Santiago Cril, de PAN, a Gabriel Cuadri, de Nueva Alianza, a Dolores Padierna, de PRD, a Alejandro Chanona, a Movimiento Ciudadano, a Huéric, de El PES, a todos y cada uno de los que están participando, a don Porfirio Muñoz Ledo, siempre mi reconocimiento, porque ha sido un motor muy importante de esta transformación, desde los trabajos propios de las oficinas de gobierno hasta el debate en tribuna, ahora en la defensa de los ideales de la Ciudad de México. A todos, a mis compañeros de gobierno y por supuesto a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de la Ciudad de México, siempre nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Enhorabuena para la ciudad, que sea una culminación muy importante los trabajos que darán como resultado la primera constitución de la Ciudad de México, un antes y después, una marca en la historia que estoy seguro será para beneficio de la capital de la República. Todo mi reconocimiento, gratitud de nueva cuenta a las personalidades que nos acompañan de otros países y por supuesto a la fuerza real, viva de la Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Si me permiten al tiempo hacer la declaratoria inaugural de estos trabajos, lo que siendo las 10 horas con 49 minutos del día 11 de enero de 2017, declaro formalmente inaugurado este importantísimo encuentro internacional sobre la Constitución de la Ciudad de México, esperando que estos trabajos, como estoy seguro que será, resulten de un gran provecho para esta, que será la primera constitución de la Ciudad de México y un referente de América Latina. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.